Pueblito del Sur Pueblito del Sur Varios fueron los traidores Un tal Martínez murió Con un tiro de pistola Rolando al agua cayó Cortés cruzó la frontera Se fue para Nuevo León A ver su prieta querida Que traiga en el corazón Si quieren investigarlo Los agentes de la ley Por todos es conocido Y nacido en Monterrey Cuando pasen el río grande Siempre pasen con cuidado Cuídense de los pateros Si vienen del otro lado